Amigos de Campeones, el Gran Premio de España dejó muy poco para comentar de la carrera específicamente. Creo que es mejor hacer comentarios sobre lo que puede llegar a venir, sobre la evolución de Mercedes, sobre lo que se espera de Aston Martin en la próxima carrera y lo que se espera también de recuperación para un equipo Ferrari que está muy lejos de la punta, no solamente del equipo Red Bull, que acaba de ganar el Gran Premio de España con Max Bartappen en una carrera impecable, en un triunfo que fue un trámite, prácticamente la victoria número 40 para Max Bartappen, que no tuvo rivales, terminó a 24 segundos adelante de los hombres de Mercedes, de Lewis Hamilton especialmente. Muy bien Mercedes con las actualizaciones, no puede alcanzarlo a Red Bull, pero está arriba de Aston Martin, arriba de Ferrari y se posicionó ya en el campeonato como el segundo equipo detrás de los austríacos de Red Bull, que por ahora están imbatibles, 7 carreras corridas, 5 victorias de Max Bartappen, 2 victorias de Checo Pérez, dominio absoluto e invicto Red Bull en lo que va de la temporada, que también ganó la última carrera del año pasado, lleva 8 victorias consecutivas. Lo que viene, bueno Mercedes ya presentó actualizaciones y va a volver a presentar actualizaciones en las próximas carreras, ya le alcanza para ir a pelear por lo menos el segundo lugar, recuerden que estaba muy lejos el W14, en la parte inicial de la temporada, este W14B está mucho mejor, también lo mostró George Russell. En Aston Martin prometen una serie importante de mejoras para dentro de dos semanas, para el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, y Ferrari tiene que, bueno Ferrari tiene que poner las barbas en remojo, empezar a trabajar en la gestión deportiva del auto, en mejorar también la SF23, F23, fíjense que Leclerc largó desde el pitlane, le cambiaron la central electrónica, le cambiaron la batería, le cambiaron la suspensión trasera, los reglajes de suspensión trasera, y así todo, también hubo cambio de caja y no logró llegar a los puntos. En tanto Sainz largó en la primera fila y terminó en el quinto lugar la carrera. Buenas remontadas, muy buenas, de Russell y de Checo Pérez. Russell largó décimo segundo, llegó en el podio en el tercer lugar, Checo Pérez largó décimo primero, llegó cuarto atacando a Russell en el final, pero no le alcanzó. Checo cometió un error también aquí, como lo había cometido en Mónaco, pero no tan grave en la prueba de clasificación, y se fue para atrás en la cual y tuvo que remontar la carrera, y ahora está a 53 puntos de Max Vertappen, que lidera cómodamente el campeonato mundial. También es cómodo el liderazgo entre los constructores para este Red Bull, invicto en esta temporada, al que parece que no le gana a nadie, por lo menos por ahora. La revancha en dos semanas, con el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, esperando todos que tengamos carreras no tan lineales como esta victoria, que ha conseguido, no digo fácilmente, pero sí como si fuera un trámite que cumplió Max Vertappen. Se sabía que iba a ganar, se quedó con todo, con el Grand Chelem, ganó la carrera de punta a punta, ganó todos los entrenamientos, hizo la pole y también se quedó con el récord de vuelta, impecable. El informe de Fernando Torrelo para Campeones Radio y Campeones Web.